Circuito de Navarra les ofrece este espacio. Navarra les ofrece este espacio. Este es elegante, robusto, ágil y potente. Un símbolo de polivalencia. Con su capo corto y alto y su distancia al suelo sobre elevada hace que prácticamente no tenga rivales. Adopta con brío algunas características de los SUVs, siendo 3 centímetros más alto de segmento que similares en las demás marcas. Las ópticas con firma luminosa TRL de LED y la calandra vertical realzan su silueta equilibrada, compacta y dinámica. Con su elegante silueta y sus líneas cuidadas, el Peugeot Rifter no pasa desapercibido. Las llantas de aluminio de 17 pulgadas adiamantadas, las barras de techo, las aletas recubiertas y las protecciones laterales negras refuerzan el indudable estilo del nuevo Rifter. Con los pilotos traseros en los que destaca la firma luminosa con tres trazos, el nuevo Peugeot Rifter constituye un nuevo icono de la marca. Con el Peugeot y cockpit podrás descubrir una conducción más ágil e intuitiva gracias al volante compacto con mandos integrados, los indicadores Head-Up y la pantalla táctil capacitiva de 20,3 centímetros. Ponte al volante y disfruta de una posición adaptada a la conducción y de unos asientos ergonómicos de calidad, cómodos incluso para personas de gran estatura. Y si a todo esto se le añade un increíble confort acústico, todo el habitáculo se transforma en un auténtico remanso de paz. Es un vehículo que se adapta a todos tus deseos, tú eliges la configuración y el maletero ofrece un volumen impresionante de 775 a 3.500 litros. Ahora tienes más posibilidades de carga y espacios para guardar objetos. El techo Zenit, con un estor ocultable eléctricamente e iluminación ambiental de LED, es mucho más que una fuente de luz puesto que ofrece auténticos espacios de carga adicionales en el cajón de techo, el arcón de techo y la bandeja situada encima del parabrisas. Innovación en el centro del habitáculo con el navegador 3D conectado accionado por voz y los servicios Peugeot Connect NAP. Dispones de un conjunto de servicios que te facilitan los desplazamientos. Dale un papel principal a tu smartphone gracias a la función Mirror Screen. Puedes utilizar las aplicaciones compatibles en la pantalla táctil del vehículo. La recarga es por inducción sin necesidad de cable. Aparcar se convierte en un juego de niños. Con los diferentes sistemas de ayuda a la conducción tienes más libertad y disfrutas más. Y con la cámara de visión trasera de última generación y vigilancia de ángulos muertos estás bien equipado en todo tipo de circunstancias. Domina todo tipo de carreteras desde las más suaves hasta las más escarpadas. El nuevo Peugeot Rifter cuenta con la famosa estabilidad característica de la marca Peugeot, así como unas suspensiones, una dirección y un aumento de la distancia al suelo que lo dotan de las cualidades propias de un vehículo todo camino. Las innovadoras motorizaciones combinan unas excelentes prestaciones y un consumo razonable. Los motores de nueva generación diésel Blue HDI y gasolina PureTech ofrecen mayor placer de conducir y una experiencia hasta ahora desconocida. Para el deporte, para la aventura, para la tribu, sean cuales sean tus necesidades, el nuevo Peugeot Rifter se adapta a tu estilo de vida. Disfruta del nuevo Peugeot Rifter desde 14.980 euros. ¡Suscríbete al canal! Circuito de Navarra les ofrece este espacio.